Yo me perdí el espacio del alcalde, pero Jumbel, vaya. Ah, el estufado San Juan. ¡Ah! ¿Y qué significa eso? Nos dejó cosita. Ese alcalde, cochino, 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 que nos quiere tanto, además. ¡No! ¡Cuchino! Dije, cochino, ¿cómo era que te sale mejor? ¡Dale! No, dilo tú, dilo tú. ¡Cuchino! ¡Cuchino, míralo para acá! Es con, es con, cuchino. Cuchino. Sí, pero la I es más mal que el cochino. ¡Cuchino, cochino! ¡Cuchino! Ya, oye, no, le mandamos, le tenemos un cariño enorme, porque el alcalde, hay que decirlo, es muy buena persona, además, fuera de cámara. Así que, por eso le tenemos tanto cariño. Oye, vamos a saludar inmediatamente a la Maquita, que ya está con nosotros. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Qué pasa? Oye, le damos la bienvenida a lo mejor del campeón. Lo mejor, lo mejor, lo mejor. Oye, aquí vengo nuevamente, miércoles, día número, creo que la receta número 6, ya, con lo mejor del campo. Pero hoy vengo, ¿ustedes conocen los frijoles? ¿Fijoles? ¿Fijoles, por otro lado? Los, eh... Habichuelas. Habichuelas. La de la ropa a una habichuela. En inglés, beans. Sí, o puede, más, o un inglés básico, black, ¿cómo se dice, black, chiquititos, tot, tot, black, puede ser por, chiquititos negros? Sí, chiquititos negros. Por eso digo, como algo así, un inglés básico, pero básico, básico, de cuartos, de quinto. Oye, hoy día vengo con los, eh, conocidos, por eso le decía, fijol y todo, por otros negros. Le dicen. Black beans. Porotitos negros, ya, que son de nuestros amigos de lo mejor del campo. Oye, ¿te tengo que vayamos con la receta? Vayamos con la receta. Ya. ¿La leemos? Vamos a echar la receta en pantalla y se la vamos a contar, por si ustedes de repente, ¿cierto?, no le ponen atención a la letra. Yo les voy a contar que lo mejor del campo nos trae la receta a nuestra casa el día de hoy. Porotos black mexican bean, o poroto negro. Por burritos con porotos negros, necesita 200 gramos de porotos negros, obviamente de lo mejor del campo, aceite de oliva, dos dientes de ajo, un vaso de caldo de verduras, 200 gramos de carne de vacuno picada, posta rosada. Eso es lo que necesita, entonces, para la receta de hoy, lo mejor del campo que nos trae burritos con porotos negros. Y además, además, necesita una hojita de laurel, sal, ocho tortillas de trigo para los burritos, 400 gramos de choclo, dos paltas y tres tomates. ¡Qué rico! Hoy, receta que nos trae la maca de lo mejor del campo, burritos con porotos negros. Así es. Maravilloso. Vamos a empezar a dar un poco la idea, porque a lo mejor encuentro que es mucho lo que se pide, pero la verdad es que vamos a explicar para qué. Vamos a cocinar los porotos de forma tradicional, ¿ya? Y a eso le vamos a poner unas hojitas de laurel, ¿ya? Que están acá. Les vamos a sumar un caldo favorizado, si queremos, ¿ya? Y el poroto lo vamos a cocinar en eso para que tome un sabor distinto y pueda también tomar un aroma especial, ¿ya? Una vez que está cocinado, ¿cierto? Lo vamos a enfriar de forma normal, ¿ya? Y aquí está mi foto, porque esto yo lo hice ayer. Pre, pre, pre. ¿Están listos? Están cocidos todos, ¿ya? Ya. El tema del choclito es más que nada para el... El tema del choclo es más que nada para el tema del relleno, ¿ya? ¿Vamos a hacerlos por otro relleno? No sé si te imaginas, ¿es el plato relleno? ¿Le gusta este relleno? 10 programas para poder hacer todo ese plato relleno. No, lo que vamos a hacer relleno son estas fajitas. Ya, que las fajitas evidentemente las podemos comprar en el supermercado y todo, pero ojo de que también lo podemos hacer de masa de panqueque. Obviamente como no, no, sin sal, sin azúcar, sin nada. Neutros. Neutros. Entonces las podemos hacer acá, ¿ya? Yo aquí tengo unas palquitas, unos tomates, una cebolla, ¿ya? Tengo unos tomates cherry que me encanta trabajar con eso. Un poquito de mayonesa para poder darle un poquito de cremosidad. De mayonesura. Sí, podríamos hacer también como le gustan la roma y la lactonesa, ¿cierto? ¿Ya? La roma le gusta el chocolate y la nutella. Ya, ¿te imaginas? ¿Y burritos con un poco? ¿Dulces, por qué no? ¿Con frutas? Sí, con frutas. ¿Burritos dulces? Eh, mi carne, una posta o la carne que tengan, picadita, pequeñita, alternativas, puede ser coño, puede ser un maniza, quizás. Puede ser carne soya. Carne soya también o una alternativa ya más económica, vianesa, lo que tengamos a mano. ¿Ya? De hecho la soja eventualmente es un poroto igual, es una leguminosa, una soya. Así es, así es. Oye, se me olvidó traer un cuchillo. ¿Qué voy a hacer? Teníamos uno. El del pay del mundo. ¿El del pay? ¿Cuchillo? ¿Lo puede traer un cuchillo? Ya de las alturas que me bajé a alguien, pero si no vamos a... O sea, lo podíamos armar, pero quería partir el tomate. ¿Este que le voy a buscar un cuchillo? ¿Dónde lo voy a buscar un cuchillo? Sí, ¿dónde? Ah, bien. La cocina tiene que haber un... Está cocino. ¿Qué puedo decir? Se la da. Está un poco cocino el cuchillo. Oye, ¿sabes tú que inicialmente, y de repente la gente cuando va a pedir un taco, pero el de real, el verdadero, trae porotos negros. Oye, o sea, hay una salsita de porotos negros. Oye, me dicen, bueno, estos porotos evidentemente son originarios de México, Venezuela, Cuba, los países... Son más altos de Sudamérica. ¿Y sabes por qué? Porque si tú te das cuenta, si hubo un país muy cálido, por ende esto necesita crecer en tierras muy cálidas, muy calientes en el fondo, ¿ya? Y obviamente que esto se trae desde allá, a través de nuestros amigos, ¿cierto? De lo mejor del campo. Y, oye, toman cuenta de que estos son muy, muy altos en proteína, en fibra, y eso. Oye, y nuestros amigos venezolanos, mexicanos, los comen al desayuno, ¿eh? Sí, porque tú sabes que al poroto se les dice la carne al pobre. Sí, sí, también. Y, por ejemplo, ellos lo consumen al desayuno, o sea, en todo, como en vez de comer pan, ellos comen porotos negros y todo. ¿Qué te sentiste realmente? No, estoy concentrada. ¿Estás pensando? Voy a tener que comer. Que la encuentro así, como que está... Toda concentrada, escuchando. Quedó con hambre, miren, los amigos de acá. No, no quedé con hambre. Hoy día, pero de pay de limón, cujen de... Oye, y arriba en la cocina que tenían que quito... Selladita. Hoy día, como nunca, la dieta se fue, pero... A la paila. Y con mi calzón es roto y ahora taco. Ay, ay, ay. Mira, voy a hacer una mezcla porque voy a hacer un burrito ya súper simple. O sea, muy, muy simple. ¿Qué va a ser? Nada más que... Porotitos. Porotitos. Ya, un poquito de carne. Necesita carne. Exacto. Y nada más que eso, vamos a ir haciendo mezclitas mientras que voy a... ¿Dónde están de limón de pica? Limón de pica. Limón de pica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le voy a sumar un poquito de acidez. ¿Ya? Tremendo. Vamos a suplicar que... ¿Tabón? ¿Qué cortes? No, sí cortó, sí cortó. ¿Cortó el cuchillo? Ahí. Ya, le vamos a poner un poquito de acidez. Obviamente que si no tiene limón de pica lo pueden hacer como tradicional. Cualquiera. O sea, se hace agua a la boca. O el juguito de limón, ¿cierto? Sí. Y que viene envasado, no hay problema. ¿Ya? Evidentemente usan las cosas naturales. Oye, ¿puedo mandar un saludo? Lo que quiera. Oye, la voy a mandar uno, acuérdame. Sí, mira, lo que pasa es que últimamente como ya he estado en el tema de la vega, con mi boliche, cierto ceviche, que aprovecho de pasar el datito de viernes a domingo, pero este domingo la vega va a estar cerrada. Así que viernes y sábado los espero, porque está el tema de las elecciones y todo. Y donde felizmente, y estoy muy contenta, pero eso soy vocal. ¡Nee! ¿En serio? No sé. ¿Una extra o no? No sé, no lo sé. ¿No sé? No, no cacho. ¿Als ayuno, digo yo? Parece que sí. Mira, no tengo idea. El jueves hay una reunión y no sé, no sé, en realidad sí hay. Tiene que ingresar al sitio oficial de... ¿Y todavía tocaba? Sí, tercera vez que me toca hacer vocal. Así que la verdad que quiero agradecer que mi único día descalzo lo voy a dedicar a la patria. ¿Y cuál te tocó? ¿Cuál te tocó? Me tocó, ¿cómo? No sé, pues la... ¿Dónde? La L, ahí... Ah, en San Pedro, en el Liceo Sañar. Yo creo que... Ya, ahí te vas a tocar. Sí, sí, ahí me va a tocar, ahí voy a hacer vocal. Oye, pero quiero mandar un saludo a mis amigos de la vega, la vega monumental, cierto, de que la verdad es que se han portado súper bien. Mucha gente ahí de trabajo, seguramente ahora están viendo ya, les mando un besote enorme a todos los que están ahí en el círculo del patio de comillas, digo yo, y la cocinería, la gasona. De ellos que la verdad es que sí, está... Mira, que sabía yo a lo que voy con este tema de los productos frescos, la verdad es que mira, yo voy casi todas las mañanas por un tema que hay que hacer reunión y cosas así, y me pasé una vez que hoy hablaste sobre la vida que se ve atrás de la vega. Seguro lo que pasa desde muy tempranito, ¿no? Oye, sabés que yo llego como a las 8, a veces a las 9, ya está todo instalado, los colores de las frutas, el aroma, de las verduras, la verdad es que es muy entretenido. Yo siempre digo, cuando tú estás bajoneada, tienes que darte una vuelta a la vega porque escucháis las tallas... ¿Pibes? Sí, pibes. ¿Pasas de todo? Yo de hecho saqué una foto y la subí al Facebook y le puse simplemente vida, porque en el fondo tiene mucha vida lo que es el patio de camión y cosas así, la verdad que es muy, muy... Hay muchas cosas, fíjate que yo no digo que voy siempre, voy los domingos normalmente, muy tempranito, igual a eso de las 8 de la mañana que ya se abre. Sí, ya se abre, sí. El patio de camiones para el público, digamos, y ahí tú te encuentras con la gente tomando desayuno. Exacto. Hay algunas personas que hacen unas bandejitas y hacen dulcecitos como estos y se lo van a vender a los mismos locatarios que toman desayuno, se comparten, braceros. Oye, sí, por ejemplo, la gente de la pescadería, apunta y tú, obviamente, no tenerlos muy cerca, pero sí están con su braceros, es un sector muy helado, ya, y ellos tienen su braceros, comparten ahí las tortillas, la música, no, muy entretenidos, así que para ellos, chicos, lo de la Vega Monumental, un beso grandote, así que ahí vamos a estar viéndonos más rápido. ¿Sabes que de repente si tú llegas más temprano, porque ahí en la esquina están los amigos ahí de, ¿cómo se llama?, el vaquero y el... El manhapá. El manhapá. Sea afuera, por fuera. Y el tejano. Y el tejano, entonces tú te encuentras con los chiquillos que todavía hay algunos andando vueltas por ahí. Sí, exacto, en la mañana. Oye, ¿puedo mandar un saludo también? Que hoy día es un día importante porque Lucía Rosas dio a luz, nació la pequeña Roma, así que les quiero mandar un saludo al otro lado de la cordillera, que están allá en Bahía Blanca viendo La Señal Online, así que les mando un besito, salió todo bien, hay una nueva pequeñita. Chéven, bendiciones. Chévense, qué linda. Cierto, para la pequeña Lucía, bienvenida. Y se llama Roma, en honor a mí. ¿Sí? ¿En serio? Ya, bueno. ¿Pero por qué no? Bueno, ya. ¿Por qué no? Pues si aparte yo me llamo Romina. Pero aquí tiene una... se derivo el nombre por Roma Romina. No, aparte que Roma es bonito nombre, acá no es común. Para nada. No. Yo no conozco todavía ningún niño que se llame Yusef. ¿No? ¿En serio? No. ¿Tú le vas a tener que poner a tu hijo así? No, ¿cómo le voy a poner el mismo nombre mío? ¿Por qué no? El típico pasa eso, que después te llamas por teléfono a la casa y dicen, ¿a dónde está Yusef? ¿Padre o hijo? Sí, es verdad. ¿Cierto? ¿La macachica o la macachica grande? Sí, es verdad, es cierto. Siento, acaso, ¿quién llama a la casa? Espera, y detalle, ¿quién llama a la casa? Mira, qué vintage, ¿eh? Esto de llamar por teléfono a la casa. Ay, qué vintage. Qué old fashion. Oye, pero te ha pasado eso. Mira, yo por ejemplo, el otro día vi un reportaje donde hacían como una cámara y habían dos chicas así jóvenes, supongo que de 12, 13 años, que les colocaban esos teléfonos que se... Y lo gastaban, ¿cómo funcionaban? Lo gastaban, ¿cómo funcionaban? Sí, porque hay que tratar de marcar inmediatamente. Y tú tenías que esperar, había que tener paciencia. ¿Qué se ve la vuelta? 5, 8, 6, 6, ¿y su puente era una emergencia? No, que otro. Oh, llámate, justamente, llámate, y cuando había que llamar fuera de la ciudad... El código, el carrier, no. Me equivoqué, todo de nuevo. 5, 3, 6, 7. Oye, era una cosa, pero era una experiencia finalmente llamar por teléfono. Te cuento algo, yo vivía en Kirihue. Y en Kirihue, en Kirihue no habían tantos teléfonos. Yo no tenía teléfono, pero tenía un tío que tenía teléfono. Entonces uno, ¿qué es lo que hacía? Cuando tenía cosas... No yo, pero mis papás, no sé, decían, oye, que llamen por teléfono, que dejen el mensaje. Entonces de repente uno estaba tomando 11 y te hacían... Ah, sí. Y uno, ahí están en la puerta, uno estaba tomando 11. Tía, señora, la llaman por teléfono. Se partía ahí. Apágate la olla, voy a ir a contestar. Y era correr dos cuadras para hasta la casa del tío para decir... ¡Aló! Y a veces era equivocado. No, no, pero es verdad. Nosotros, por ejemplo, cuando recién llegamos a San Pedro con mi familia y todo... Pero que no había muchos teléfonos. No, entonces ¿qué pasa? Que tú pedías permiso en la casa de tu vecino para dar el teléfono a tu familia y todo. Sí, pues una verdad. O los trabajos, para dar el número. O los trabajos y resulta que, claro, te llamaban por teléfono a la casa de los vecinos, tu mamá tenía que ir, casar y todo, pero es cierto. Permiso, sí. Cuando antes, obviamente, éramos más comunidades en los lugares y... O ahora no. Habían locales, me acuerdo que tenían un teléfono. Entonces uno se ponía de acuerdo y decían, vamos a llamar. A tal hora. Donde se vendían, por ejemplo, los pasajes del bus. Claro, o negocios, o minimarket. O negocios, claro. Entonces, fíjate que uno se enteraba de la vida de todo el mundo porque uno sabía que nadie había llamado, qué sé yo, y ni siquiera vamos a hablar de lo que eran los telex, lo que era la capacidad de síntesis. Voy, llego, domingo. Comida. Nos vemos. Cinco palabras nomás. Y lo otro era que cuando ya finalmente llegó, porque si te hacen algún minuto, tú dices, ¿sabes qué más? Que todo el mundo tenga teléfono. Y llegó el teléfono. La de pitanza. Porque al final el teléfono nadie sabía para qué ocuparlo. Porque uno no estaba acostumbrado. Yo me acuerdo cuando uno buscaba los teléfonos en la guía. Ahora no sé si la guía teléfonica se reparte todavía. Sí, no sé, no tengo guía. Lo que era la tontería, la idotea. Uno de repente encontró un nombre raro. Sí, sí, buscaba. Sí, se llama así. No, o buscaba. O buscaba tu apellido así. Claro, tu apellido. Yo no se sentía famoso porque aparecía tu nombre en la guía teléfono. Claro, sí, ¿verdad? Y el que no estaba en la guía es porque era oculto. No, no, o porque no tenía y no tenía y no salía en la guía. Ah, claro, porque te pides que sea privado. Sí, privado. Sí, privado, a pesar de lo que es privado. Oye, o por ejemplo, no sé, por lo que yo hacía como áreas son muy pocos. Lo que yo hice cuando era chica y en la casa de mi tía era contar cuántos áreas había. Y después te dije, pero la casa, qué tonta. Y después pasaba una semana y contaba de nuevo para ver si hay más. En la misma guía. En la misma guía, te juro. Y que fue todo un proceso. Y después salió el récord Guinness del que rompía guías telefónicas, así. ¿Te acuerdas? Sí, ¿verdad? Oye, sí, un mundo. Qué cosas, ¿no? Existe la guía telefónica. Mira, hay dos cosas que dejaron de existir. Eso es lo que no sé si todavía los dos. No se existe. Y que creo que eran útiles para... ¿La nueva? Sí. Inicialmente cuando llegó el cable, otra cosa, cuando llegó el cable a Concepción, en ese entonces se llamaba Video Cable Concepción o BCC, te llegaba una revista. Una revista que te permitía marcar, ¿cierto? Y tú sabías qué día daban tal película. Claro. Hoy día no sé si o a mí no me llegan o ya no llegan. No, ya no llega la revista en el cable. Si a niñita llegó la revista al cable. No, porque ahora tienes que ir a la revista. ¿Y lo que hacía? ¿Tes que la revista se iba al baño? A ver, a ver la cartelera. No, yo eso no lo hacía. Pero ahora, ¿qué pasa? De que tienes la información en la pantalla. Que está ahí dentro del sistema del cable, tienes la información ahí. No, pero ver el menú, digo yo el menú de... El menú, la programación. La programación. Ya no llega, uno no puede ver, por ejemplo, hoy el domingo van a dar tal película, tal hora. A mí me gustaba la parte que salían los canales de monitos, porque te ponían los dibujitos. Yo me acuerdo cuando se inauguró, se estrenó Bob Esponja, por primera vez, y salía un cuadrito de la revista del cable. Y decía que era un nuevo programa y contaba de qué se iba a rotar. Bob Esponja. Imagínate. Eso es tiempo, ¿eh? Y eso que Bob Esponja no es tan viejo. Eso estaba pensando. Pero igual es viejo, lo que pasa es que uno no se da cuenta, pero voy a buscar. Chicos, miran, voy a hacer el primer... Mira, aquí tengo ya el primero, que es poroto negro, ¿cierto? Algunos tomatitos y unas verduritas. Segundo, voy a irme con palta, ¿ya? Voy a irme con otro poquito más de porotos. Y te vamos a seguir hablando de las... Por porotos. Claro, y me voy también con, mira, con más carne. Y le voy a sumar... ¿Un poquito de...? Un poquito más de cherry. Ya, si usted mezcla eso, yo tengo que dar un dato para aquellos que de pronto sienten que su cocina ya no tiene el mismo ánimo y le quieren cambiar, qué sé yo, la imagen, o quieren hacer un amoblamiento nuevo, o cambiar los muebles porque ya las puertas se caen. Bueno, tú lo puedes hacer con la asesoría de espacios dinámicos. Si necesitas un espacio, una propuesta dinámica, bueno, vas a encontrar precisamente vanguardia en muebles, condiciones exclusivas, funcionales. Puedes solicitar información y asesoría al teléfono 41273-9750 o puedes visitar la página web espaciodinámico.cn. Ahí vas a encontrar soluciones, ideas para el desarrollo de tu proyecto. Espacio Dinámico es un espacio a tu medida. Visita su dirección en Castellón 839, entre Eras y Carrera, Concepción. Ahí está Espacio Dinámico. En la música antillana, cuando escuchan tus canciones, todo el mundo aquí te aclama. Cuando canta Celia Cruz, cualquier ritmo se define, pues le pone mucha gracia y su sabor se lo imprime. El episodio piloto de Boa Esponja se estrenó en Nickelodeon en Estados Unidos el 1 de mayo del año 99, tras la transmisión de los Kids Choice Awards. Y es como el capítulo perdido del Chavo del 8, que se dio a conocer más o menos como en la misma época. Y está el capítulo también del Mickey Mouse loco. Ah, ese es frigio. Ese es perturbador. Ese también. El calamardo también es perturbador. Oye, ¿qué frigio? ¿Por qué perturbador no canta por qué? El de Mickey y es como... Y la del gato cósmico. Ah, ya, ya. Haga un especial. Es que sabe lo que pasa, chiquillos, le cuento a la... ¿Sí o no? Nosotros en mi casa con mi hermano y todo, éramos súper, no era, no era, no queríamos pobre, o sea, tampoco no es malo ser pobre, pero éramos súper antitecnológicos y teníamos una tele, entonces, entonces, la verdad es que nos veíamos tantas. ¿No la dejaban prenderla? Sí. Es que uno se tornaba, yo me acuerdo que teníamos un computador después. Esta es la canción de Mickey Mouse. ¡Oh, sáquenlo! ¡Sáquenlo! Sí. Esa es la música. Es horrible. Esa es la música. No lo veas ni. Oye, entre comillas, vamos a hacer la primera, cierto, tortillita para rellena. Mira, aquí tengo, eh, paltita, ya, tengo pelotón negro, mi tomate cherry, eh, ojo, no hay que mover mucho la palta para que no se me... Destruya. Destruya y todo, y para que no tome un color más o menos peito. Negro, claro. Sí. Mira, simple, la vamos a cerrar aquí. Yo tengo un pelotón negro. Lo voy a poner un palito. Bajo de esas cejas. Mira, me voy a ir con un tomate bien abundante. Para que sea bien... El tomate. El tomate. Como un botón, ¿no? El tomate, así, como un botón. Lo vamos a dejar ahí. A veces, yo en este caso, a veces como... Dejo aquí un... Lo dejo un ratito de reposar para que la tortilla se mueve, es que no quiera durita. ¿Ya? Así que aquí vamos a dejar el primero. Mientras siguemos conversando, vamos a ir llenando el segundo, etc. Ya, perfecto. El segundo lo voy a hacer con mi otra mezcla, que era con tomate cherry, poroto negro y nada más que las hojitas verdes. ¿Ya? ¿De qué se las hojitas? Oye, lo que comentábamos con... Es como una... Es una... Mira, si tú la tocas es durita. Es como de colifloro, ¿no? Sí, es como una hoja... ¡Uy, qué raro! Es como la acelga dura, hace... ¿Pero cómo se llama? Mira, aquí tengo el nombre, es que no me sé... ¿Uy, qué raro? Porque me la trajeron los amigos. Se llama... Kale Baby. Es como una hojita, supongo que de... Kale Baby. Kale Baby. ¿Ya? ¿Cabeza de maca? ¿Oye? Kale Baby. Kale Baby. Kale Baby. Kale Baby cuando era chica. Kale Baby se encabezó chico. Y así, puro chichito. Oye, yo vi por ahí que te iba a realizar los chichitos. No, oye, sí, se me ocurrió hacer una apuesta. Oye, pero lo que pasa es que no leyeron bien. Se me ocurrió hacer una apuesta que si ganaba Chile, obviamente me alisaba el pelo. Pero nos leyeron abajo que decía cinco partidos seguidos, así que ojo, ¿ah? Ya llevamos dos. Estamos contando, ¿ah? Vamos a empezar a contarnos dos. Así que ojo. Sí. Y ahí caché de que mucha gente me quedó el pelo suelto. O sea, perdón, el pelo liso. No, no. Ya, pues yo me acuerdo que teníamos un computador y nos tornábamos una hora cada uno. Con reloj. ¿Sí? Para los hermanos. Y después tipo que sí se devoraba. Y decía, ya, pues mamá, dile que salga, ya pasó su hora. Y después, cosas que nos enviciaron. Porque fíjate que cuando recién apareció internet, bueno, era un tema. A ver, suponete el caíste. Pero yo me acuerdo que esta primera cosa en los computadores había un juego que se llamaba Doom. El Doom, que era un juego, pero nalca de viejo. Yo jugaba a Buscamina. Yo no podía estar una tarde entera, una noche entera. Yo me acuerdo... ¿Qué hacía ahí? Tenías que ir avanzando por pasillos. Avanzando por pasillos, 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 pasillos. Ah, parece que no me suena. A ver, bueno. Es que me gana seguro, más grande. Sí, pues era un hombre que iba con una metralleta y tenía que ir matando asteroides, reptiles. ¿Cuál era uno que era algo de arena? No sé qué arena. Que igual era así en primera persona. ¿La arena? Arena. Era algo con Doom, arena, algo así. Puede ser. Es que tenían nombres después. Aparecieron con nombres difíciles. No me acuerdo, pero... Oye, pero increíble esas cosas que nos invicianos. Ni te digo dónde apareció Mario Gross, yo soñaba con Mario Gross. Y nosotros teníamos un Atari, cuando me obteníamos. Yo normalmente también esas cosas me las prestaba porque yo no tenía, pero... Yo tampoco, si por eso digo, yo la verdad no sé si agradecerles o no a mis papás porque... Yo agradezco, fíjate. Nosotros no teníamos, de verdad. Mis papás, todos sabíamos de la tecnología, pero por ejemplo, nosotros nunca tuvimos un Atari. Mi hermana no tuvimos un Atari, acá está ahí, esos juegos Nintendo. O sea, yo no te voy a mentir. Yo en ese minuto, por ejemplo, yo creo que mis compañeros tenían y ganas me daban de tener. Pero no es porque estaban así, otras cosas no más. Sí, sí, por ejemplo, sí. No era que yo anduviera por la vida así como... Ay, no te... No, tampoco, para nada. Es que cuando uno no lo conoce o no te interesa porque es algo nuevo, como que no es algo que... A ver, ¿sabes a lo que quiero llegar yo? Ahora que se acercan a vos, todo el día el niño. Espérate, no sé si, a lo que quiero mencionar era que de verdad, por ejemplo, no digo que sea la regla general, digo mi experiencia. Yo varias cosas no tuve, mis papás no me compraron y no me traumé. Exacto, lo mismo digo. En realidad hay papás que de pronto piensan que si no le compran a los niños lo que están pidiendo el niño, se va a traumar, no va a dormir, va a tener problemas y los niños no se trauman por esas cosas. Y ¿sabes qué? Yo me atrevería a decir algo. Mira, en este mundo que ya estamos todos tan tecnologizados, cuando tú le regalas algo a un chico muy simple, que bueno, es simple, que a nosotros, en la edad, nosotros, yo sé que hasta ahí era como la novedad, pero ahora es simple, pero también pasa a ser parte como la novedad. Los chicos lo disfrutan súper bien y son juegos muy simples, Castay, o sea, cosas muy simples, de verdad que las disfrutan en Castay, pero... O sea, uno se encaramaba más en los árboles, uno andaba con un palito... O sea, los padres de antes eran una tapa, como una tapa. Sí, pues, era redonda, en mi casa llegó esa redonda, Castay, en la que tú cargabas por arriba. Y la batía, claro, y la batía, como en los as, igual era. Además, pues, era muy riquísima. Y la batía de Castay para afuera y jugábamos ahí, que andábamos en bote, pero felices, pues. Oye, el solitario. Pero, pero, indudablemente, en algún momento empezamos a jugar esas cosas, por ejemplo. Eso, eso sí, sí. Solitario. Oye, hay gente que todavía lo disfruta. Pero ese era otro, ese es Carta Blanca. Pero no, es lo mismo que el solitario. Y el buscar... El solitario Spider, ¿no? Era muy bueno. Oye, el busca mina. Sí, ¿no? Sí, ¿sí me acuerdan vos? Juevas que eran, pero del año... ¿Y se acuerdan cuando salieron esos emuladores para computador para tener los juegos como de Nintendo? ¿Snes? Sí, yo tenía. Era bacán. Ay, qué bueno. Tengo un emulador, ¿pero de esos con control? Sí. ¿Como de un Mega Joy? Sí, lo podría contar. ¿El Pirata? Super Nintendo. ¿El Pirata? No, tengo un emulador, un disco con un Nintendo. ¿Lo podríamos traer? Un día podríamos hacer una... Oye, jugar así. Oye, sí. Que me tinca, suponte ahí la pantalla que estoy haciendo. Sí, ¿no? Ahí están todos los bacanes. Oye, por eso tú jugábamos eso y el que perdía para afuera le tocaba el otro. Así que estoy como que no tenéis perder para jugar más. Lo que era la verdad porque te tocaba después de mucho. Oye, ya. Entonces, ¿tenemos estos burritos en el tiempo, Maquita? Sí, mira. En honor al tiempo, entonces, vamos. Mira, tenemos un burrito que es la mezcla de tomate, ¿cierto? Carne y todo. Y acá tengo otro con palquita. Lo interesante de esto es que estos porotos no tan solo los podemos utilizar en el tema de... Para... Para... Exacto, ahí va. Podemos hacer un guiso, caldo, podemos hacer crema de porotos negros, ¿cierto? Podemos hacer varias preparaciones. Acuérdense de que la vez pasada hicimos un hummus de garbanzo, donde también podríamos hacer un hummus de poroto negro, ¿cierto? Con sésamo también. Y con sésamo, ¿cierto? Vamos a recordar de que el... Tajini. Tajini. Gracias, Romy. El tajini lo hacemos con sésamo, aceite de oliva, un poquito de sal, ¿cierto? Pimita, lo que le queramos sumar. Y esa mezcla se la ponemos al hummus de. Perfectamente también podría haber sido un hummus de poroto. Al hummus. Oye, llegó la hora de... Oh, de botar el limón. Chiquillos, que tengan una buena tarde, miércoles ya avanzando. Mañana jueves comienza el fin de semana. No, oye, nosotros ya mañana comencemos el fin de semana aquí en nuestra casa, así que esto ya comenzó. Y gracias a todos por su compañía hoy día. Tuvo buen programa, ¿eh? Tuvo buen programa. Sí. Vencido miércoles, vencido. Salud, chicos. Buenas tardes. La cosa está bien dura, la cosa está divina. Perú con Honduras, Chile con Argentina. Panamatra y la Zandunga, Ecuador, Pili, Rubina y Uruguay con Paraguay. De mano con Costa Rica. Canal 9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Entel, Vivir Mejor Conectados. A la fiesta de los latinos. Presentó Nuestra Casa. Miami me lo confirmó. Quiere rojo cabichuela. Puerto Rico me lo regaló. Si las amores me requieren. Dominicana y Uruguay. Canal 9, Bio Bio Televisión. 총 5, Bio Bio Televisión. Adiós. Un minuto. Un minuto. Adiós. Un minuto. ¡Suscríbete al canal! Para todas las marcas, insumos, gadgets tecnológicos y un mundo de soluciones. Doctor Notebook, soluciones a su alcance. www.pcawlett.cl Tucapel 428 Concepción. Agenda Inmobiliaria. Sábados y domingos a partir de las 11 de la mañana. Decomóvil, en Hongolmo 1524. Artículos de decoración y muebles para el hogar, departamento u oficina. Ven a visitarnos y a conocer todo lo nuevo para este 2016. No te pierdas las ofertas y promociones especiales que tenemos para ti en nuestro showroom. Ubicado en Hongolmo 1524 Concepción. Comprando en 2 a 6 cuotas sin interés. Además, podrás conocer los exclusivos diseños de electrodomésticos de la marca Teca que tenemos para ti. Te esperamos. Decomóvil. Decoración y muebles con estilo. www.decomóvil.cl Fono 041-321-329 La mejor tecnología a tu alcance, encuéntrala solo en Ecosystem. Visita sus 5 locales en Concepción y descubre la más amplia gama de insumos y accesorios. Pioneros en insumos para impresoras de inyección de tinta y láser negro o color. Calidad de servicio y productos garantizados. Ecosystem Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Ombra creíble de ver un sol jurado! El aspecto creativo para mí tiene un aspecto fundamental que es lo lúdico y es la libertad, ¿no? En el plano musical yo nací con la música prácticamente, entonces mis influencias están así específicamente claras, marcadas desde el inicio de mi vida, desde que tengo uso de razón. Y la creación se me fue dando tomando estas influencias, pero a la vez combinando lo que es, después de mucho tiempo, combinando lo que es la palabra con la música. Algo que es muy bonito para mí que es que no compongo a partir de una nota ni un sonido, siempre hay un motivo. Ese motivo acompañado por una frase que nos haga remover a nosotros nuestras conciencias, se puede transformar en una obra importante. Yo nunca digo voy a ponerme a escribir o voy a ponerme a hacer un tema, sino que una cuestión que por estímulos externos e internos, no sé si me provocan el estado creativo, pero me provocan el impulso al estado creativo.